Está con nosotros el presidente municipal de Valle de Santiago, Manuel Granados Guzmán. Se retrasó un poco en el camino y dejamos la entrevista ya para el final. Manuel, las carreteras te tocaron complicadas, todo tranquilo. Un poco de tráfico, Arnoldo. Qué bueno que no fue ayer, ayer no hubieras podido entrar a León, aquí teníamos una emergencia con un ducto de gasolina que explotó. Pero bueno, platícame, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo van las cosas en Valle de Santiago después de ya dos años? Estás por cumplir el próximo 10 de octubre dos años en tu administración. ¿Cómo ha sido gobernar ese municipio? Gracias, Arnoldo. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Ha sido una experiencia increíble el poder ser presidente municipal. Yo, como tú sabes, yo soy agricultor. Yo me dedico a trabajos del campo, actividades empresariales, actividades comerciales, algunas labores sociales en algunas asociaciones civiles. Y pues traigo en mi sangre, en el ADN, el trabajar junto con la gente, el poder colaborar en lo que podamos desde la iniciativa privada. Siempre me ha gustado mucho colaborar en asociaciones civiles, en ayudar, por ejemplo, jóvenes que han caído en algunas adicciones, etc. Siempre ha sido un placer el poder ayudar a los demás. Y desde la función pública se puede. Y como presidente municipal, pues es una actividad muy padre el poder servir a los demás desde la presidencia municipal. Yo la actividad de presidente municipal, yo la veo más como un servicio, como una oportunidad de ayudar a los demás, una oportunidad de servir. Y ha sido una experiencia increíble. Pero bueno, a ver, déjame nomás preguntarte. En la empresa, en tus negocios, pues tú decides, tomas decisiones y estas se llevan a cabo. En el gobierno lo que es más complicado porque te encuentras con que tienes un ayuntamiento, tienes una oposición, no todo puede pasar a la misma velocidad porque hay que hacer trámites, los recursos no bajan. Eso, ¿cómo has logrado superarlo? ¿Cómo has logrado compaginar tu experiencia como empresario con esta parte de los protocolos de la función pública? Fíjate que ha sido una experiencia increíble porque en la iniciativa privada se manejan las cosas de una forma... Digo, por ejemplo, tú puedes consultar en una empresa con los socios o los accionistas. Y en este caso, pues yo estoy acostumbrado a tomar decisiones y tomar en cuenta a las demás personas, a los accionistas de la empresa donde trabajo. Y acá en la presidencia municipal, pues es una situación muy interesante porque tienes que tener una muy buena relación con el ayuntamiento. Yo te puedo decir que en vez de ver un obstáculo, yo he visto una oportunidad de aprendizaje. Incluso algunas cosas que yo puedo aplicar a mi empresa, algunas cosas, por ejemplo, en la administración pública se lleva mucho transparencia, se lleva mucho presupuestos, se lleva mucho un orden que para poder destinar cualquier recurso para cualquier insumo, así sea desde papelería hasta una inversión ya mayor de una obra pública, tiene que estar presupuestado, tiene que estar definido desde el principio de año. Es una cuestión de orden que a mí me ha servido bastante. Me gusta hacerlo de esa forma porque las decisiones que tomas, pues no son decisiones unilaterales, no son decisiones tuyas, son decisiones que están consensadas. Y sobre todo que llevan un ingrediente bien esencial, que es el bien común. Cuando tomamos una decisión en el ayuntamiento, para mí es una seguridad el tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si está tomado entre los mismos del ayuntamiento, tiene un ingrediente que es el buscar el bien común, lleva el ingrediente de buscar el beneficio de la sociedad. Fíjate que en el ayuntamiento he sido una persona muy afortunada porque tengo compañeros del ayuntamiento que estamos trabajando en equipo. Yo en el ayuntamiento no he percibido oposición. ¿Por qué? Porque también yo no he propuesto cosas que representen, que afecten los intereses de ningún sector social. Y cuando algún sector del ayuntamiento, algún partido del ayuntamiento o de otros municipios se opone, es porque a lo mejor trasgrede o afecta a algún sector de la población. Entonces yo considero que hemos sido muy cuidadosos de que todos los miembros del ayuntamiento estén bien informados y que se consensen todas las decisiones. Y yo no he percibido que haya oposición. Al contrario, he percibido mucho apoyo, mucho apoyo de los miembros del ayuntamiento y eso para mí ha significado que las decisiones que hemos tomado, las he tomado con mucha seguridad, con el respaldo de los compañeros del ayuntamiento y que al final de cuentas representan, representamos todos los del ayuntamiento, la decisión del pueblo, la decisión de la gente, de la sociedad y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Cómo encontraste Valle, Manuel? ¿Con qué necesidades básicas? En tu campaña, ¿qué fue lo que la gente te pedía? Y además, ¿has podido ir cumpliendo con lo que te plantearon? Fíjate que Valle de Santiago presentaba algunas necesidades. Como tú sabes, una campaña de puerta por puerta significa ir hasta la casa de la familia, ver qué necesidades hay y que muchas veces la familia lo que te pide son servicios básicos. Agua potable, drenaje, servicios médicos, alumbrado público, servicios básicos que la administración municipal debe ofrecer. Y hemos ido haciendo una alianza con la sociedad. Yo a mí, cuando la gente va a verme, a solicitar algún servicio público, algún apoyo, yo me gusta ponerme los zapatos de las personas, ponerme los zapatos de... Si viene una señora con su niña enferma, pues ponerme en sus zapatos qué me pasaría a mí o cómo me sentiría si uno de mis hijos tuviera esa enfermedad. Y desde ese ángulo, desde ese lugar, tomar una decisión de poder incluirlas en algún programa de apoyo de médico, de traslado al hospital y sobre todo inmediatamente. Y más allá de estas necesidades individuales que siempre hay y que pues sí deben incluso sobrepasar las posibilidades del ayuntamiento, digamos en lo general, ¿cuál sería el reto hoy de Valle de Santiago? ¿Sigue siendo una economía agrícola? ¿Se está industrializando lentamente? ¿Cómo ves? ¿Para dónde crecer? ¿Están muy pegados a Salamanca? Salamanca está haciendo un empuje impresionante ahorita con Mazda. Tienen problemas de contaminación, me imagino, también ahí por la misma cercanía. ¿Cuál es el destino de Valle de Santiago en los próximos años? Pues el reto que tenemos es poder ofrecerles a los jóvenes que están el día de hoy terminando la educación media, media superior, en este caso los bachilleratos tecnológicos, las universidades. Como en Valle tenemos una universidad muy grande que es la UTSOE y muchos bachilleratos tecnológicos. Los jóvenes ya no se están conformando con quedarse en el campo a trabajar. Los jóvenes ya están buscando el video bachillerato, la universidad tecnológica. Nuestro reto es poder ofrecer a estos jóvenes un lugar en donde trabajar que ya no sea... Porque ya muchos ya no quieren trabajar en el campo, en el sol. Quieren trabajar en un lugar más administrativo, en un lugar que haya sombra. En una fábrica. Son condiciones que ya los jóvenes piden y ese es el gran reto, el nuevo rostro industrial de Valle de Santiago. Ya desarrollaron un parque, ¿no? Un parque industrial en Valle. ¿Cómo está funcionando? Es correcto. Está funcionando muy bien. Te puedo comentar que al principio cuando visitábamos las empresas, en el estacionamiento de la primera empresa que se estableció, que fue Arcosa, fue una situación muy padre porque los inversionistas de Arcosa tuvieron fe en el proyecto, invirtieron. Y cuando tú ibas las primeras veces al parque industrial, tú veías el estacionamiento de Arcosa y veías, pues, bicicletas estacionadas de los trabajadores. El día de hoy tú vas, ya vas, ya ves coches, ya ves... ¿Qué producen? Son arneses para vehículos, son cosas de instrumental para vehículos. Entonces, tú ves que los trabajadores, los jóvenes que están ahí trabajando, pues, ya acceden a otro tipo de vehículos, digo, de pasar de bicicletas a un vehículo, ya pueden calificar para adquirir una vivienda. Yo considero que ya el nivel de vida de la gente ya aspiran a más cosas y ese es el gran reto. Va a traer otros retos, va a crecer la ciudad probablemente, nuevas colonias, una planeación urbana. ¿Cómo andan en temas como, por ejemplo, el agua potable? Entiendo que ahí no debería haber mucho problema, pero ¿cómo les ha ido? Mira, nosotros acabamos de hacer un levantamiento de opinión en cuestión de servicios públicos. El tema del agua potable es un tema que tuvo muy buena, digamos, respuesta de la gente. Consideran que el abastecimiento es oportuno, que el abastecimiento es de calidad. Solamente hay una sección de Valle de Santiago, que es la Colonia de la Loma, que la calidad no es al 100% como quisiéramos, pero se están haciendo acciones para ofrecer agua de mejor calidad, agua más cristalina, agua que cumpla con los estándares para que sea agua potable. Entonces, en el tema del agua potable tenemos bastantes proyectos de inversión. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es sectorizar toda la zona de la Colonia de la Loma, Francisco Villa, sectorizarla para que tengan una presión adecuada durante todo el día y de buena calidad. La movilidad, por ejemplo. Cuando las ciudades crecen, eso se convierte en un problema. Entonces, llegabas a todos lados caminando, pero me imagino que ya no tienes las vialidades. Un buen libramiento le hacía falta a Valle de Santiago. Sí, mira, estamos invirtiendo en vialidades, reconstrucción de algunas vialidades que estaban totalmente destruidas, como la calle Viaducto es una calle de mucha circulación. El acceso a... entre la zona centro y la Colonia de la Loma hay una calle, que es la calle Revolución, se va a rehabilitar totalmente. En esa calle también hay un... al costado de la calle hay una banqueta muy ancha que se utiliza como de comercio popular. También se va a rehabilitar esa banqueta para hacer un comercio popular digno, con un espacio de convivencia familiar, un parque lineal. Además, hay otra calle en la Colonia de la Loma, que es la calle Nezahualcóyotl, que también es una calle de mucho tráfico. Eso regeneraría mucho la zona. Regenera mucho el tejido social. Y tú sabes que donde hay una obra nueva, pues hay iluminación nueva, hay más acceso de seguridad pública. Y en general son accesos y vialidades que van a mejorar la comunicación, pero más que nada la convivencia entre las familias. Sabemos que las colonias populares, pues también merecen obras de buena calidad. Pues creo que a veces las merecen más, no hubieran sido olvidadas por mucho tiempo. Claro que sí. Mencionaste la palabra seguridad pública y era algo de lo que también te quiero preguntar. Estamos viviendo una emergencia en el Estado. ¿Cómo les ha pegado a ustedes el auge de delitos vinculados al crimen organizado, violencia? ¿Está Valle tranquilo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está tu policía? Mira, yo te puedo comentar que no me gusta comparar nunca, pero Valle de Santiago, de los municipios que podemos tener cerca, es un municipio tranquilo, que aún así tenemos muchas cosas por hacer. Yo quisiera irme más al fondo del problema. Haciendo un análisis del origen de los delitos que hay en Valle de Santiago, no hay delitos de alto impacto. Los delitos que nos presentamos son robo de vehículos, robo a casa habitación. Son delitos que si analizamos el origen de estos delitos, es porque son realizados por jóvenes delincuentes, jóvenes que están metidos en drogas, que están metidos en adicciones. Y yo considero que el combatir el problema de raíz es instrumentar programas de prevención de adicciones, de promoción de eventos culturales, de que las colonias ofrecer la oportunidad a los jóvenes que se dediquen a algún deporte. Estuvimos haciendo eventos de fútbol callejero, claro, sin afectar a los vecinos, porque también a veces el fútbol callejero perjudica a los vecinos si no es hecho adecuadamente. A veces se utiliza las puertas de las casas como porterías. Digo, fomentamos el deporte y el futbolito callejero, pero de forma ordenada. Por ahí hay un grupito de jóvenes que se les ofreció, mándales a hacer sus porterías, y que en vez de que sean jóvenes que estén delinquiendo o estén en la ociosidad, ofrecerles alguna oportunidad de algún deporte, jalarlos a actividades culturales. Ahorita tenemos en Valle la Caravana Cultural, en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado. Empezó el día de ayer, el día de hoy también la tenemos, mañana concluye. Son eventos que a la gente le gustan. Cada que hacemos eventos culturales y artísticos, la gente te manifiesta que quieren más eventos de ese tipo. La gente pide eventos de ese tipo. El ser humano, por naturaleza, tiene una parte que le gusta la música, que le gusta la parte de las cosas artísticas. ¿Cuál sería el reto de aquí al fin de tu administración? Sabemos que hay tiempos electorales, que hay diferentes decisiones, pero ¿cómo quieres entregar tú la administración de Valle? O cerrar este capítulo de la administración. Pues consolidar las obras que tenemos de infraestructura, consolidar las obras que tenemos en conjunto con gobierno del Estado. Tenemos obras que son de todos los sectores, desde deporte, vialidades, culturales, deportivas. ¿Hay tiempo para concluirlas? Tenemos, mira, yo creo que nunca es suficiente el tiempo que te den. Simplemente que pongamos nosotros lo que está de nuestra parte para que los proyectos que me toca concluir a mí, pues se concluyan con éxito. Y si no, pues cuando menos dejar ya obras gestionadas. Tú sabes que hay obras que tenemos que gestionar con gobierno federal, con gobierno estatal, y que se van a ir concretando. Por ejemplo, las obras que estamos ahorita por empezar son obras que empecé yo a gestionar desde que entré, hace dos años. Entonces, las obras que se gestionaron este año se van a estar concretando a finales del año que entra o a principios del 2019. Yo estoy seguro que Valle de Santiago va a seguir por el mismo rumbo de desarrollo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos vallenses y que el vallense que esté va a seguir buscando el bien común independientemente de la persona. Bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a platicar. Un poco alejada ya de las fechas en las que tú rindías tu informe de gobierno, pero bueno, todavía oportuno para conocer cómo pasa, cómo están ocurriendo las cosas en tu administración. Yo te agradezco además que te hayas dado la vuelta hasta acá. Gracias. Pues más que nada agradecer a mi municipio. De verdad que la oportunidad de servir ha sido una oportunidad bien bonita para poder dar todo de mí, dar todo mi tiempo, todo mi corazón, todo mi entusiasmo para poder servir a Valle de Santiago. Y eso lo voy a aprovechar hasta el último minuto que esté sirviendo y después... Recordar además de todo el ADN que decías a tu padre, don Manuel Granados, que también fue presidente municipal, ¿no? Sí, fue presidente municipal en el 86. Hace 30 años. 31 años, así es. Exacto, entonces pues mi abuelito también fue presidente municipal en 1920 y cosa curiosa, que nosotros no somos políticos y aún así nos ha tocado la oportunidad de ser presidentes municipales. Es una oportunidad bien bonita que yo la voy a aprovechar hasta el último momento para servir a los demás. Pues mucho éxito en esa encomienda, ¿de acuerdo? Gracias, Fernando. Gracias a Manuel Granados Uzma, quien es presidente municipal en el municipio de Valle de Santiago.